Los voluntarios hacen solidaridad en gran escala en todo el planeta. Si uno suma todo lo que los voluntarios producen gratis, son la séptima economía del mundo. El informe Kilgsberg. Escándalos éticos. Están también donde hay hambre, están donde hay exclusión social en gran escala, están donde se discriminan a las poblaciones indígenas, donde hay fenómenos racistas, están para defender a las mujeres de la violencia y están de inmediato. Miércoles a las 23.30.